¡Suscríbete al canal! Sí, vale. Mira, ya tú vas a ver y se en cualquier momento se va a desplomar. ¡Ay! Disculpa, te jalé muy duro. Sí, algo. Pepa, tú estás demasiado acelerada. ¿No será mejor que le pidas el día a François y te vayas a tu casa? No tienes por qué exigirte tanto. Lo que tú bebiste es muy duro y te está afectando. Aunque tú lo niegues, te está afectando. El que no trabaja no come, doctora. Y yo tengo tres bocas que alimentar además de la mía. No me puedo dar el lujo de ponerme sentimental, sobre todo, porque se trata del pan de mis hijos. Pepa. ¿Tú ya me perdonaste? Ah, pues, claro que sí. Fue al principio que me molesté, pero ya está. Lo que pasó, pasó y... Bueno, además tenía que pasar, chica. Eso nadie lo iba a parar. Ahora lo que me queda es... Echar para adelante y punto. Peor es que el día me ha dañado en la vida, ya lo veo. Me he levantado. No me voy a levantar de esta, pues. No. Te estoy diciendo que Pepa no está nada bien, François. Acaba de vivir una experiencia sumamente traumática. Y las consecuencias se van a ver en cualquier momento. Ay, pero mi doctora, si yo la veo de lo mejor. Es más, Pepa nunca había estado tan eficiente y de trabajadora como hoy. Es más, déjeme decirle que si la crisis le va a dar por ahí, yo feliz, mi amor, ¿ah? Pues te informo que ese afán de trabajo y esa energía que tú le ves no es más que un mecanismo de evasión que ella activó para no enfrentar el problema. Bueno, a mí me parece muy ilícito y muy sano, además. Porque, mire, qué gana es ella con ponerse a llorar, ¿ah? Con que le dé gasta que es de histeria, ¿ah? Nada. Así, por lo menos, es un poco más productiva, ¿no? Mira, François, como médico estoy en la potestad de otorgarle a Pepa un reposo por tres meses. ¿Lo sabías? ¿Qué? ¿Tres meses? Sí, señor. Por agotamiento nervioso y desorden psíquico. Así que tú escoges. O le das a mi comadre el día libre o le pagas tres meses de reposo. Bueno, está bien. Lo que usted diga, doctora. Gracias, François. Pero, por favor, no le digas nada todavía. Espera que yo salga y después ando con él. Pero hablas con ella. No te vayas a hacer el loco porque te puede pesar. Sí, doctora. Gracias. Esta muchacha es tan estudiosa y tan responsable. Y tiene temple. Mucho temple. Déjame decirte que en pocas semanas se ha ganado el respeto de todo el mundo allá en la oficina. Sí. A pesar del trago amargo que le tocó vivir. Porque haber interrogado a Graciari no fue nada fácil. Y me'd da mucha chica doce. Hmm. No. Si لا. Si no. Sin eso no. 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 ¿Qué tiene? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué me lo odio? ¿Por qué? Perucho, 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 yo me quiero morir, yo me quiero morir, perucho, por qué me hiciste esto, por qué? Tranquila, comadre, ya vas a ver que con esta inyección te vas a sentir más aliviada y te vas a dormir. Yo no me quiero dormir, comadre, yo lo que quiero es morirme, yo me quiero morir, tú sabes lo que perucho era para mí, él era mi vida, mi razón, mi todo y, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me hizo esto? ¿En qué le fallé? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Qué fue lo que hice mal? Ya está, ya está. Yo no me merezco eso. No, no, yo sé que no, ven acá, tranquila, Pepa, duérmete, ¿sí? Duérmete, que por lo menos así, dormida, no vas a sentir este dolor. Perucho, perucho, perucho. Lucha. Menos mal que usted llamó, que yo la verdad que no sabía qué hacer para aplacarla. La única forma era así, sedándola. Ay, pobre comadre. Yo sabía que ese aplomo no le iba a durar mucho. ¿No? Que tarde o temprano se iba a derrumbar. Yo me sorprendí mucho cuando la vi en ese estado, ¿no? Cuando llegué. Pero sin duda lo que estaba era evadiendo el asunto. Exactamente. El tan nombrado Gonzalo Iturrisa. ¿Nombrado? Sí. En esta casa, sí. Entonces ya sabes, sigue las indicaciones y el tratamiento al pie de la letra. Por supuesto que sí, doctor Montada. Si usted se le nota, lo buen médico que es por encima. Gracias, gracias. Me quedó hospitalizada. Un día de esto. Vaya con Dios, pues. Muchas gracias por venir. Ey, ey, ey. ¿Tú estabas examinando esa paciencia? Afirmativo, Fuentes. ¿Por qué? ¿Hay preguntas por qué? Sí, por qué. Montada, ¿de cuándo acá tú eres el médico titular de esta consulta? Bueno, desde que la doctora Manero se fue y me dejó una autorización firmada de su propio puño y letra. ¿Conforme? ¡Bachiller, Fuentes! Ay, chico. Ya lo habíamos comentado, hijada. Esta evasión de Peppa le iba a sorprender en cualquier momento. Sí, yo sé, pero... ¿Qué fue lo que le hizo explotar en este momento? ¿Fue que mi... bueno, perucho llamó o qué? No, no, lo más insólito. Consiguió un boxer de perucho que había quedado por ahí y explotó el dique. Bueno, yo te voy a ser sincera. Yo prefiero que mi mamá haya explotado, ¿sabes? Porque tanta tranquilidad y tanta cosa no me estaba gustando nada. Sí. Pero ahora más que nunca tenemos que estar ojo a visor. Porque ella se dio cuenta de lo que le pasó y... Y ahora lo que le esperas bien, doloroso. Normalmente este tipo de pérdidas que está sufriendo tu madre... ...causan depresiones muy graves. No podemos permitir que se hunda en un hueco. Contesten ese teléfono. Contesten. ¿Halo? No, Pepa. Pepa, mi amor. Perdóname, mi cielo. Perdóname, mira. Yo me estoy muriendo, mi vida. Yo me estoy muriendo, perdóname. Mira, yo no puedo seguir así, chico. Es a ti a quien amo. Bueno, me captó la idea. Entonces, vámonos. Vaya con bien. Cuídese, ya sabe. La dieta al pie de la letra. Ya terminó con su hoja de pacientes, Moncada. Porque creo que es tiempo de que usted y yo nos digamos unas cuantas verdades. Y comencemos a jugar un póker abierto. Que es el verdadero póker de los hombres. Para comenzar. Ya te acostaste con mi Maripepi. O también te tiene guindando como al King Huahuanco. Pepa, Pepa, ¿estás allí? Yo sé que estás allí. Contéstame, mi amor. Dime que me perdonas, chica. Es que esto es demasiado para mí. Yo te juro que yo no sabía lo que hacía. O sea, bueno, lo que quiero decir es que yo nunca me imaginé que te iba a perder en mi cielo. Bueno, tampoco es que me metí. Digo, que yo fui el de la idea. Sino de esa cuaima. Esa cuaima que se me metió por los ojos, chica. Se me metió por los ojos. Y no me dejaba ni a sol ni a sombra, mi amor. De verdad, o sea. Pepito, mi amorcito, ¿por qué? Yo quiero que te dé tu matada ahoritico. Prefiero a las cuatro de la tarde como todos los días. ¡Perra fucia, Marquita! ¡Maldita perra fucia! Para que María José se fije en un payaso como usted, tiene que hacerlo desde el despecho. Es que es sencillo, Moncada. Es sencillo. Si el ridículo salsero ese, que es un hombre famoso, un tipo talentoso, buen mozo, y bueno, y hasta galán, se cree, ¿no? No pudo con ella. ¿Qué puede esperar usted? Que es casi un subnormal, Moncada. María José Maneiro es una carrera perdida para usted. Porque ella tarde o temprano va a regresar a mis brazos. Ella no regresará como usted. ¿Y sabe por qué no regresará como usted? Porque a diferencia de todo lo que usted me ha dicho a mí, a usted le pasó algo peor. A usted, doctor Mensecri, a usted lo olvidaron. Usted no existe. Usted no es. Usted no hace. Usted sencillamente es un hombre más en la guía telefónica. Es decir, usted es nada. Ay, Berullo. Ay, Berullo. Ay, chico, tan vieja me puse, tan fea, tan despreciable, chico. ¿Por qué dejaste de quererme? ¿Por qué? ¿Qué te hice? ¿En qué te fallé? Mamá, tú no hiciste nada. Tú eres una santa, ¿entiendes? El que habla afuera, el sinvergüenza, el que no te valoró. Esa prostituta, mi amor, esa prostituta. Ella es más culpable que él porque ella lo envolvió quien sabe cómo y terminó llevándoselo. Mamá, mamá, él es un sinvergüenza, ¿no entiendes? Si él no lo hubiese parado, pues nada hubiese pasado y así hubiese ido con su música para otra parte. Pepita, tienes razón, Pepa. Perucho sabía lo que estaba arriesgando y no le importó. Un hombre así no merece el amor de una mujer íntegra y leal como tú y mucho menos que sigas derramando una lágrima más por él. tú no tienes moral para decirme nada, María José. Mamá. Tú fuiste la amante de un hombre durante diez años y un hombre casado, chica. ¿Con qué moral me vas a decir nada tú? Tú no eres mejor que ella. Tú eres igual o peor que esa ramera. Mamá, trata de tranquilizar. Mírame bien, María José. Mira esta rabia, este dolor que siento. Mira esta impotencia que me está desgarrando el alma. Lo mismo sintió la esposa del hombre que fue tu amante. Mamá, no seas injusta. Injusta es la maldita esa que me quitó a mi marido. Injusta es ella que ni por un minuto pensó en el dolor que le estaba causando a esa pobre mujer durante diez largos años y ahora tiene el descaro de decirme que Perucho no me merece. Papá, yo no quise. Eso es lo que tú querías, ¿verdad? Que esa mujer pensara eso, que él no la merecía, que lo mejor era que no siguiera casada con él, que lo mejor era divorciarse para que terminara tú con él, para que terminara él yéndose contigo. Eso es lo que tú querías, ¿verdad? Mamá, mamá, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, comadre, tú y yo vamos a hablar y si quieres que nos peleemos por primera vez, vamos a hacerlo entonces. Yo hago cualquier cosa por sacarte de ese estado y resucito sin golpes bajos. Le andamos a los ojos como siempre lo hemos hecho. Ande, saque todo ese odio que no tiene quien echar, que aquí está su comadre para aguantarle eso y más. Mi amor da para eso.